Vamos a interrumpir, escuchamos a esta hora la autoridad electoral de Perú. Adelanto que hay acta con la jenataje de procesamiento. Hasta el momento, vamos a escuchar lo que tiene que decir en relación a este tema. Al iniciar la presente... ...que tiene como fin presentar el primer avance de resultados de la segunda elección presidencial, debemos precisar que los resultados que presentaremos esta noche son un avance de resultados. De las actas replegadas, de las mesas de sufragio más cercanas a nuestros 104 centros de cómputo. Por tanto, no son producto de algún diseño muestral. Son sólo el avance de un primer repliegue de actas de los locales de votación más cercanos a nuestros centros de cómputo. Fundamentalmente urbanos. Falta aún llegar y procesar un porcentaje importante de actas de los lugares más alejanos, rurales y voto emitido en el exterior. Agradecimientos. Mi agradecimiento a las ciudadanas y ciudadanos, electoras y electores, y a cada uno de los miembros de mesa, quienes acudieron hoy a cumplir con la democracia, a cumplir con la patria en estas, sus elecciones del Bicentenario. Merecen un especial agradecimiento los miles de voluntarios que, sin haber sido convocados previamente, acudieron temprano a las mesas de sufragio y nos permitieron a todos cumplir con nuestro deber cívico. Mi agradecimiento especial a los integrantes del sistema electoral, al Jurado Nacional de Elecciones, encabezado por su presidente, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, y a cada uno de los integrantes de su pleno. Mi agradecimiento a Carmen Velarde, jefa nacional del RENIEC. Mi agradecimiento a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, quienes a esta hora de la noche siguen brindando su destacadísimo aporte en cada rincón de la patria, brindando la seguridad requerida en los locales de votación, en nuestras oficinas descentralizadas, en los centros de cómputo y, por supuesto, en el repliegue de personal y de material electoral. Gracias a los equipos que hoy participaron de la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Gracias a las misiones de observación internacional por su presencia. Gracias a la misión electoral de la OEA. Gracias a la misión electoral de la Unión Europea, de COPAL, del Observatorio Electoral de Mercosur y de cada misión acreditada en nuestro país. Gracias a la Asociación Civil Transparencia y sus cientos de voluntarios. Gracias a la observación nacional e internacional quienes han sido testigos de nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro profesionalismo e integridad y que han sido también testigos de los resultados que vayamos presentando. Mi mayor agradecimiento a ustedes, Chalecos Azulios, a todo el equipo, en todos sus niveles. Gracias a ustedes hemos pedido brindarle a la patria la elección que merecían. Pasamos a presentar la ficha técnica de la elección. Hoy elegimos fórmula presidencial, un candidato a presidente, dos vicepresidentes, locales de votación, 11.897, mesas de sufragio, 86.488, miembros de mesa convocados, 511.514. Distribución de electores hábiles, 25.287.954. electores residentes en territorio nacional, 24.290.921, con nacionales residentes en el exterior, 997.033. Al 42.030 por ciento de actas contabilizadas, la participación ciudadana alcanza el 77.927 por ciento. electores hábiles con ese nivel de actas contabilizadas, 42.030 por ciento, 10.691.419, electores que votaron, 8.331.453. resultados de fórmula presidencial, actas contabilizadas, al 42.030 por ciento, partido Fuerza Popular, candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, 52.905 por ciento, actas contabilizadas, 42.30 por ciento, partido político nacional, Perú Libre, candidato presidencial, Pedro Castillo, 47.095 por ciento, de votos obtenidos. Quiero cerrar este primer avance de resultados reiterando que los resultados que aquí acabamos de presentar son resultados oficiales, no son producto de una muestra estadística representativa, son fundamentalmente el resultado de los locales y mesas más cercanas a nuestros 104 centros de cómputo. Falta aún procesar, voto rural, voto de selva, y también el voto de nuestros con nacionales residentes en el exterior. A partir de este momento, nuestra web, www.onp.gov.pe, queda a su disposición para poder tener los resultados y poder verificar los mismos a cada nivel de elección, en cada ámbito, en cada circunscripción. Nuestra información será actualizada cada 30 minutos en la web y difundida a través de nuestra cuenta oficial de Twitter. Muy buenas noches. Bien, entonces, como hemos escuchado, Enrique y Carla, este es un Avela.